Si un dolor crónico agudo afecta a su día diario hace ya varios años y los médicos no le ofrecen soluciones, quizás deba probar una terapia del dolor en el hospital geriátrico del IPS ubicado en Asunción. Un dolor crónico o agudo y constante puede afectar todos los aspectos de tu vida, desde la imposibilidad de conciliar el sueño hasta trastornos en la alimentación y el comportamiento. Esta situación inspiró la habilitación en el hospital geriátrico del IPS de una clínica del dolor, donde pacientes con estos problemas y que ya han sido atendidos por varios otros médicos sin conseguir resultados, pueden encontrar alivio a su sufrimiento. Con dolores tipo calambre, dolores quemantes, dolores que le producen alteraciones a la sensibilidad, adormecimiento, etc. Sacar todos los datos posibles que nos puedan orientar a por qué persiste el dolor. Entonces vemos la parte emocional, cómo se encuentra, si hay factores de estrés antes en el pasado, factores de estrés actuales, si se está tomando bien la medicación que se le dio, si la medicación que se le está dando es la correcta de acuerdo al tipo de dolor que tiene el paciente. Los ejercicios aplicados y específicos para cada paciente demuestran resultados en solo una semana. Como yo me caí muy mal, seguramente que la columna está afectando a alguna zona de nervio. Y con los ejercicios que ella me dio, que son bastante complejos y tácticos, yo vine el lunes pasado, lunes, martes, miércoles, jueves, viene el 5, el viernes yo ya me sentía un poco mejor. Recientemente se ha agregado a la terapia la ciencia de la acupuntura, que ha permitido a varios pacientes volver a valerse por sí mismos, algo que ya creían imposible. La rodilla, que no podía caminar sola, pero de que me trate con ella ahora estoy bastante bien. Cuando la doctora dijo que te iba a poner aguja por tu pierna, ¿qué pensaste? ¿Te asustaste? Sí, un poquito me asusté, pero por mi bien ya un tono, todo aguanta. ¿Y ahora a vos le recomendás de repente este tratamiento a otra gente? Claro que sí, a todos les recomiendo porque es buenísimo. Los tratamientos y diagnósticos se realizan de forma gratuita para asegurados del IPS con cita previa, la cual se puede realizar a través de internet o llamando al 297-364.